¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis zánganos y zánganas? Bueno, y zánganes y zánganos y zánganus y las vocales que me faltan a todo mundo. Reciban un cordial abrazo, saludo a papacho, lo que ustedes gusten en una mañanita así frijolita como esta. ¿A poco no? ¿A poco no les da nerviosito? Me darían ganas estar así con la cobijita hasta acá arribita todavía. Pero no, no le haga el baltarugo porque entre cinco minutos más y cinco minutos más, luego ya encuentra el amontonadero en Pantitlán o a donde sea que vaya, señoras y señores, muy buenos días. ¡Qué semanita nos espera, eh! Digo, yo les voy a contar una anécdota rápida en lo que lanzamos a nuestra primera... Perdón, ya un poco ya está lista Claudia. Si ya ni les cuento la anécdota, yo les iba a contar el amontonadero de gente que se hizo el sábado en El Zócalo. Pero primero vámonos entonces con nuestra querida Claudia Villegas, fundadora y directora de la revista Tanto Impresa como Digital. Fortuna que de que le sabe, le sabe a los dineros, la economía internacional, nacional y todas las demás. ¿Cómo no? Mi querida Anita. Buenos días, ya estamos listos y además nos va a platicar de las Catrinas, ¿no? Eh, no, yo no le voy a hablar de las Catrinas. ¡Oh! ¿Qué no fue? ¡Oh! Sí, no, Claudia, Claudia nos va a platicar. A la Claudia se iba a contarnos de otros, de otros asuntos, asuntos de dineros. Medio, medio acá, que se aprobó ya en la cámara. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? Muy bien, Fer, buenos días, aquí listísima. Mi querida Clau, oye, yo sí sentí raro. ¿Por qué? Que nos vayamos a endeudar si lo habíamos logrado este sexenio así, mira, así de panzazo. Ahí, ¿qué nos sucedió si de todas maneras crecimos harto y todo? Mira, lo que sucede es que el presupuesto de ingresos de la integración está diseñado para seguir apoyando y aportando los beneficios sociales, los programas de los grupos menos favorecidos. Entonces, en el cálculo que se hizo con los proyectos insignia como el Tren Maya, la terminación de Dos Bocas, el canal interoceánico, no habrá dinero que alcance Fer para tener la infraestructura que necesita el país en un momento tan crítico. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta y lo que le preocupa a mucha gente fue precisamente este tema de que se aprobó un techo de endeudamiento adicional hasta por 1.9 millones, billones. A ver, espérate, ¿adicional? ¿Cómo? ¿Adicional a cuánto? O sea, ¿ya se iba a pedir algo o eso quiere decir que es el nuevo préstamo? Mira, lo que pasa es que el gobierno tiene posibilidad de tener este endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Nosotros, lamentablemente, ya arrastramos una deuda acumulada histórica derivada del FOAPROA, derivado de muchos préstamos que se pidieron en sexenios anteriores. Y ahora lo que se tiene es este endeudamiento de 1.9 billones de pesos que se pueden ejercer o no se pueden ejercer. Eso es muy importante. Y la relación deuda-PIB, a pesar de que estén preocupados muchas personas, a pesar de que estemos angustiados porque nos dicen, no, bueno, es que cómo habíamos contenido el endeudamiento a una costa de no dar apoyo durante la pandemia para las micro, pequeñas y medianas empresas, que eso no es totalmente cierto porque sí hubo créditos a través de NAF y la Secretaría de Economía, incluso a fondo perdido, Fer. Lo que no hubo fueron los grandes rescates, al menos no directamente. Hubo créditos importantes a través del Bancomex. Sí hubo apoyos. Y entonces lo que sucede es que ahora tenemos este 1.9 billones de pesos que se pueden usar o no se pueden usar. Aquí lo importante es cómo queda la deuda con relación al PIB. Y queda todavía abajo del 50%, Fer. Yo todavía queda abajo del 50%. Oye, a ver, me preocupa, o sea, esto. Igual no sé qué es, pero hay chance de pedirla. O sea, es como cuando pides una cierta cantidad y nada más tomas cierta parte. O sea, no, todavía no la pedimos. Ah, ok. Todavía no la pedimos. Es como cuando pides una tarjeta de crédito. Y te aprueban cierta cantidad. Tienes un límite de crédito. Puedes o no usarlo. Pero ahí está la posibilidad. Lo que se atreve es que se use. Porque si el gobierno está desinvitando todo este capital político en que se aprobara así el tema de la ley de ingresos y luego ahora vamos a tener el presupuesto de ingresos antes de noviembre se tiene que tener aprobado. Lo que se prevé es que se use. Insisto, de nueva cuenta, estamos frente a una relación deuda PIB menor al 50%. ¿Qué sucede si tenemos algún problema de inestabilidad financiera? ¿Qué sucede si hay una guerra? Imagínense, que caiga el mundo en una guerra. El gobierno tiene ese colchón para poder echar mano de sus recursos. Claro, hubiera sido mejor que no nos endeudáramos, que la economía fuera suficientemente eficiente a través del cobro de impuestos, a través de la generación de ingresos por petróleo para que no tuviéramos que aumentar esto y hubiéramos seguido bajando el peso que se tiene la carga por el asunto del COAPRO. Oye, pues con que pagaran algunos de los que traen pleito y que están haciendo lo imposible para no pagar, ¿verdad? Eso ayudaría. Fíjate, qué bueno que lo mencionas, Fer, porque cuando se mencionó que íbamos a tener un endeudamiento de 1.9 billones, pues las primeras voces lo que dijeron, no, es que no se endeuden, que están en una reforma fiscal, cobren más impuestos. Y lo primero que dijo el subsecretario Gabriel Llorio es lo que se tiene que hacer es cobrar de manera eficiente el marco fiscal con el que ya contamos. Y ahí están precisamente los que deben impuestos, los que han venido litigando para no pagar impuestos. Y ahora el CED, que es un centro económico del sector privado, lo que dijo es, es cierto, hay que cobrar de una manera más eficiente. Y como ustedes saben, en la ley de ingresos ya no se aprobó el impuesto al ahorro, ¿te acuerdas, Fer? Ah, no, eso sí estaba terrible. Para los ahorros, para los que invierten en CED directos, que en realidad era una retención de los ganancias que tú tienes, de ahí se cobre el gobierno los impuestos. Y es un tema de retención. Que en un momento dado lo compruebas y te lo hubieran regresado, ¿no? Claro, si tú quieres comprobar y que te devuelve el SAT impuestos, perfectamente lo puedes hacer. Como ha venido devolviendo el SAT los impuestos, hay algunos sectores que se quejan. Por ejemplo, el sector agropecuario dice que el SAT no le ha devuelto sus impuestos. Pero bueno, ese es otro tema de cómo se desarrolla la estructura tributaria del país. Entonces, si se cobra mejor lo que ya se tiene, no hay necesidad de una reforma tributaria, de aumentar los impuestos. ¿A qué se apuesta, Fer? A que con la inversión extranjera directa, que ha sido histórica, se pueda tener una mayor recaudación de ICR. ¿Pero qué pasa? También el gobierno necesita generar incentivos para que se invierta en medio de la época de relocalización de cadenas productivas. Entonces, haz de cuenta que tenemos en la mesa las fichas y que durante el próximo año se van a jugar y que espero que se jueguen muy bien. Porque claro que no queremos deuda como se dio en 2008 y 2009, que nada más se aumente el ritmo de endeudamiento y que no veamos crecimiento en el producto. Claro, claro. Ay, 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 ni hablar, mi querida Clau. Sin embargo, los periódicos internacionales, bueno, ya sabemos cuáles no, ¿no? Pero la mayoría han, sobre todo, empresas que se dedican a la calificación económica, dicen que vamos muy bien. Claro, el asunto, Fer, es que precisamente lo que se fijan las agencias calificadoras como Moody's, Fitch, Ratings, que sin embargo dijeron que el endeudamiento le quita manejo y le quita de alguna manera capacidad de gestión al gobierno porque no es lo mismo manejar una economía que tiene una relación deuda-PIP del 46, 47 a una que casi lo tiene del 50. Eso sí advirtieron las agencias de calificadoras. Reconocen, sin embargo, que la economía está creciendo a tambor batiente y que eso podría darle de alguna manera flexibilidad a la economía para cobrar más impuestos. Impuestos para el sector privado interno, los que inviertan van a poder tener reducibilidad tributaria. Ok, ok, pues mi Clau, para que todo mundo podamos entender así despacito, ¿verdad? Con peritas y manzanas. Cuando se empiece a especular, ¿no? Porque hay hartos especuleros. Mejor dinos las redes de la revista Fortuna, tus propias redes y ahí vamos de la manita para no dejarnos ir con lo que diga el primer gritón, ¿no? Sí, claro, Fer. Mira, yo creo que tenemos nada más para concluir, Fer, que tenemos un recuerdo muy traumático de esos gobiernos que se endeudaban a manos llenas y que no veíamos realmente el beneficio para el consumo interno. Hay que recordar que una parte del endeudamiento va para proyectos de infraestructura. Lo que se ha sustigado es que se use para gasto corriente, pero bajo ninguna circunstancia los apoyos para los adultos mayores, para las madres que cuidan a sus hijos, para los jóvenes construyendo el futuro puede considerarse un gasto corriente porque ha estado alimentando el consumo interno. Lo que necesitamos es crear un consumo interno más fuerte. Entonces, dicho eso, Fer, yo creo que sí tenemos que estar alerta, pero también estar pendientes de cómo la economía va a crecer en 2024. A mí me preocupa más sinceramente, Fer, 2025, si 2024 no logra consolidar ese crecimiento atado a las cadenas productivas. Entonces, les doy las redes. Estamos en revistafortuna.com.mx, en la Villegas 1 en Twitter, en revistafortuna en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, y estamos en YouTube todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche, querida Fer. Mi querida Claudia, un abrazo. Gracias, gracias por aguantar. Hijo, estás desmañada. Es que tú tranquilizas mi alma, pero sí, como dices, siempre los cambios de sexenio son los que nos han costado sangre, sudor y lágrimas. ¿A poco no? En medio de una guerra, Fer, acuérdate que ahorita estamos atados también al comportamiento del dólar, no porque nosotros estemos mal, sino porque Estados Unidos está en medio del huracán de lo que pasa allá en Gaza. Y espérame, y también la otra no se ha acabado, la de Rusia con Ucrania, o sea, el mundo está pendiendo de puros clips. Oye, ¿qué dices de China que está aumentando todo el blindaje militar cerca de Taiwán, que es donde se producen los semiconductores que tanto le importan a Estados Unidos y que han generado aquí en México la ola de inversión para traerse los chips desde Taiwán a Arizona. ¿Qué tal? Este, bueno, eso nos conviene, ¿no? Eso nos conviene, claro que nos conviene. Yo te entretengo tantito más. Dicen que el New Shoring está chido, pero ¿cómo vamos a lograr que sigan viniendo aquí a producir pagando un salario digno? El otro día estas personas que son del Frente de Acción ante la Pobreza nos decían que el salario para que fuera más o menos digno ya pues no alcanzaba con lo que lo había subido mi cabecita de algodón, sino que tenía que llegar a ser de 12 mil 500 pesos al mes. 25 mil por dos personas, 25 mil entre dos personas, o sea, pues ¿cuándo vamos a lograr eso? Si estás viendo que hay una resistencia aterradora. Sí, el punto es que si hablamos de esta ola de relocalización de cadenas productivas que no es otra cosa que venga la inversión que se necesita para construir la moldura que necesita la industria automotriz para no traerla de China. El otro día yo compré en Amazon unos tornillitos para cerrar puertas de manera hermética y venían de China. No puede ser que sigamos importando ese tipo de cosas de China. Imagínate que de Taiwán se traen los semiconductores que son clave para todos los autos eléctricos, para las pantallas, para los teléfonos. Acá se ensambla el iPhone en Tijuana pero se hace con los chips que se traen desde Taiwán. El salario no se puede aumentar por decreto sino por capacidades. Entonces México lo que está necesitando en este momento es ingenieros en electrónica, ingenieros en programación, ingenieros en el sector automotriz, en ciencias de datos y esos sí o sí van a ganar más de 30 mil o 40 mil pesos. Y les doy un dato, acabamos de regresar de Taiwán, estuvimos en revista Fortuna en Taipei 10 días y lo que vimos es que lo más importante es el talento. Entonces ahora sí que estamos metidos en un lío porque si no aceleramos rápidamente el talento para aumentar salarios entonces vamos a seguir nada más ensamblando y no participando en factores de mucho mayor valor agregado. lo que nos decía pero es que llevábamos sexenios en que no querían ni científicos ni técnicos altamente especializados lo que querían era puro obrero ensamblador estos gobiernos neoliberales y ahora a ver échale de nuevo candela invertir en la educación en programas para la educación de hecho somos uno de los países de América Latina que más ingenieros egresados tiene cada año entonces no estamos tan mal ya no somos un país nada más de licenciados no ya estamos en la parte de la ingeniería y en la Secretaría de Economía los están buscando están buscando todos estos ingenieros que quieran y sea es que pasa lo mismo que con los médicos los ingenieros no se necesitan nada más en las ciudades sino en donde están construyendo las plantas claro se quieren ir a trabajar ahí bueno pues si tienes casa si tienes un buen sueldo claro que te vas y también hay que entender algo esto ayudará a descentralizar la capirucha que es asfixiante y no solo para irse a Monterrey y a Guadalajara no 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 esto puede atraer hacia otras zonas o no sé tú qué pienses mi clau bueno de hecho se está a punto de dar a conocer los 10 polos para el desarrollo del bienestar que se están proponiendo en Oaxaca y en Veracruz para que estén atados al canal interoceánico todo esto depende del tiempo de que se siguen pulsando cuando se den a conocer esos 10 polos en donde hay inversionistas que presentaron proyectos allá en Oaxaca y en Veracruz entonces van a necesitar ingenieros allá incluso el Infonavit está participando en los en los polos para construir vivienda allá entonces está hacer lo correcto Oaxaca y Veracruz pueden seguir creciendo no solo por los proyectos de Dos Bocas y el interoceánico sino ahora por los polos del desarrollo Mi querida Clau Bueno no nos dejas más tranquila pero hay que seguir prendiendo la veladora para el 2025 no se nos olvide y mucha rendición de cuentas Fer en que están gastando el dinero porque debemos estar pendientes de eso también Oye ¿tú qué opinas del asunto de la Suprema Corte? Mucha vamos porque están peleando los trabajadores pero para mí que se me hace que es mucho dispendio de la parte alta ¿no? del tabulador más alto de los trabajadores Pues sí mira la Suprema Corte de Justicia de la Nación históricamente ha sido un poder privilegiado en materia de ingresos ¿y por qué se decía eso? Mira tienen que ganar muy bien los ministros los presidentes de los tribunales porque no pueden estar sujetos a corrupción no puede llegar alguien y a billetazos decirles oye da tal o cual sentencia la verdad querida Fer lo que ha pasado y yo te lo cuento desde la perspectiva de una reportera que ha cubierto la Suprema Corte de Justicia en los temas económicos por mencionarte alguno Fer el amparo que le dieron a Diego Fernández de Ceballos para su cliente el de los jugos para considerar que los jugos de jugos del valle no es una no es una bebida sino es un alimento y por lo tanto estaba libre de impuestos imagínate todo el dinero que representó ese amparo hijo y además que hay cabildeo pues si les mandan a los a los que van a convencer a los jueces pues para que sí lo tomen como alimento ¿no? exacto y hay mucho cabildeo y no solamente eso es dinero sino son negocios sino son gasolinería sino son muchas cosas que tienen que ver o con los poderes que llevaron a esas personas y que tienen que seguir respondiendo a veces no es que le sigan dando dinero sino que me debes por estar ahí ¿no? entonces tienes que responder a los grupos de poder que te llevaron ahí entonces limpiar un poder judicial de esa manera pues va a ser muy difícil pero yo creo que se tiene que empezar por algo y los trabajadores del poder judicial que perdón yo sé que hay mucha gente que hace muy bien su trabajo pero en México la justicia no es rápida ni es expedita ya sabemos no y tenemos un retraso el otro día hacíamos cuenta ya de tres millones de casos y de carpetas durmiendo el sueño de los justos eso es increíble y solo se agiliza cuando hay un abogado que conoce las triquiñuelas y que te puede llevar rápido el caso ¿no? con lo que eso signifique y eso no se vale sí eso está del terrible del terrible a mí me sigue dando nervios pues muchas gracias ahora sí mi querida Clau perdón la entretención pero siempre es muy sabroso y clarificante hablar contigo un gusto un gusto a ambas un abrazo a la audiencia y siempre pendientes gracias a ti Clau un abrazo y gracias a toda la revista Fortuna consultela si puede suscríbase gracias vámonos una pausita estamos vuelta en cáigase de la cama ya ves que habían invitado a la ministra Norma Piña pues a aventarse un tiro pero muy despetuoso ahí en la cámara pues para defender ¿no? los 13 fideicomisos y entonces ya contestó que sí que está re bien platicar y todo pero pero y dice que está en todas las facciones que no hay problema no hay bronca ajá pero luego dijo finalmente requirió definir el marco normativo en el que se fundamenta esta convocatoria o sea ¿en qué ley se están basando como para citarla? me da el encargo la pura piña ¿no? o qué exacto seguimos en la tremenda corte ya no me digan esas cosas tengo señoras y señores André González gerente de desarrollo de nuevos negocios en Instacrops fíjense nomás que números para que se acaben de despertar sí en el 2050 seremos más de 10 mil millones de personas en el mundo ay pero eso yo ya creo que ni lo veré y en México más de 150 millones se van a necesitar aumentar la producción agrícola en un 70% o olvídense vamos a empezar a comer ahora sí cucarachas que tienen harta proteína que pues nos explique qué vamos a hacer el buen André González ¿cómo está? muy buenos días hola ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días muy bien mi querido André oye ¿qué podemos hacer para elevar o desarrollar los cultivos? es que eso suena casi imposible elevarlo tanto sí claro pues antes que nada muchas gracias buenos días a todos agradezco la la invitación con este tema que no es menor la verdad es que no es para espantar a la audiencia sino más bien para poder a tomar acciones principalmente buscar compromisos en todos los órdenes en todos los niveles y en el tema de lo que nos compete como empresa como Instacrox nosotros hemos generado a través de cerca de ocho años plataformas plataformas software hardware de tal forma que nosotros hemos creado internet para las plantas una forma de poder comunicarnos con ellas digo ya lo hacemos nosotros con la información que nos enviamos diario por qué no tener esa información a través de la planta como nosotros pudiéramos leer un poco acerca de la situación de lo que está pasando en el suelo en la planta con el agua para poder nosotros hacer más eficientes el tema o el concepto del consumo es decir perdón perdón André es decir para que nos ubiquemos no estamos hablando de que haya máquinas sembrando no sino que haya un software que analice y nos vaya alertando de cómo va el cultivo exacto voy bien o me retacho si claro claro muy bien muy bien oye y eso cómo le hacen que le van poniendo este terminales digitales a la tierra cada cuánto cómo es eso ahí viene lo más interesante mire antes que nada el tema del agua en el mundo hagan de cuenta que si ustedes extrajeran todo el agua del mundo estamos hablando del océano de ríos de canales de toda la cuestión de agua que existe en la tierra estas medirían aproximadamente un diámetro de 1400 kilómetros cúbicos si nosotros quisiéramos dimensionar esto en el mapa es más o menos la mitad de Estados Unidos la cantidad de agua y esta no es apoduchable estamos hablando de que la mayor parte de esta agua es agua salada con la cual no se pudieran hacer ni consumo doméstico y probablemente tampoco usarlo para la agricultura oye pero no que el agua son las tres cuartas partes del mundo no es algo muy raro yo también creía o sea es solo a nivel superficial o sea muy superficial exactamente de lo que vemos wow ahora ya me dio más miedo la neta sí está más complicado ahora porque todo este 75 de toda esta cantidad de agua que les estoy mencionando no todo es no todo se puede usar para el tema doméstico ni la agricultura y quizá tal vez tampoco para la industria algo muy importante para antes de arrancar con el tema de la descripción de lo que hacemos nosotros es que de acuerdo al Banco Mundial cerca del 70% del agua extraída dulce ojo el agua extraída que es dulce es más del 70 70 y tantos por ciento está destinada a la agricultura el resto es para la industria y el tema doméstico y algo muy importante es que como ustedes mencionaban para el 2050 vamos a ser más de 10 mil millones de personas vamos a tener muchas más bocas que mantener y por lo tanto tenemos que producir vamos a requerir entre 60 y 70% más de alimentos de lo que hoy ya estamos demandando y que estamos deficientes incluso me atrevo de decir eso perdón como tú dices y el agua el agua dulce no es ni el 1% bueno es el 1% pero la mayoría está congelada en los polos alguien dirá que bueno que se descongelen los polos con el cambio climático no que pachón y para hielos del whisky siga maestro siga perdón y el tema es que para este entonces el 2050 el 40% de la población vamos a vivir digo porque probablemente hay algunos de nosotros que vivamos en esta situación bajo estrés hídrico severo o sea con condiciones bastante complicadas de disponibilidad de agua no solamente para la agricultura sino también para el tema de uso doméstico entonces a nivel mundial el 76% de esta agua es para la agricultura el 29-30% aproximadamente de este de los campos se riegan el otro 70% es bajo temporal entiéndase que estos cultivos cuando yo hablo bajo temporal es que únicamente usan el agua que nos caen en lluvia en México probablemente tenemos 4 o 6 meses de lluvia en algunas zonas en algunas zonas mucho más escasos que esto y algo muy importante es que de este 20-30% de agua de riego que se usa para el riego en la agricultura solo el 20% es por irrigación el 80% es riego rodado el riego rodado no es un riego bastante eficiente que pierde mucho por lo que nosotros podríamos estar en el punto que estamos desperdiciando lo suficiente y para terminar esta introducción es que en México precisamente en México los datos es que el 14% es destinado para el tema doméstico y el 10% para la industria pero algo importante que les quiero comentar es que la industria viene creando alternativas métodos haciendo más tecnología para poder mitigar o poder ahorrar un poco más el agua en la agricultura estamos un poco comenzando podríamos decir en este tema y es a donde nosotros como Intacrox nos estamos apostándole al uso de la tecnología para poder precisamente ahorrarnos hasta el 35% de agua como mencionó en la nota ¿no? y ahora el asunto con la con la digitalización esto no va a provocar más calentamiento global acuérdense más máquinas más canijas se pone la cosa ¿o qué están previendo ustedes? Mira es el uso de hardware esta tecnología más que nada son equipos de monitoreo sensores de monitoreo estaciones meteorológicas uso de imágenes satelitales de tal forma que tienen consumo propio ¿no? en el caso de los sensores de humedad y las estaciones meteorológicas tienen su propio panel de solar por lo cual no se realiza un consumo directamente energético no de una corriente de energía por lo tanto reducimos ahí el concepto de lo que viene siendo la huella de carbono o incluso crear más contaminación ¿no genera mucho calor? no 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 generan son equipos bastante pequeños en su momento ojalá pueda compartirle imágenes ¿qué hacen estos equipos? son sensores y bueno hay estaciones meteorológicas y sensores de humedad que miden parámetros climáticos recuerden que las plantas las plantas ocupan varios factores para que puedan vivir bien desarrollar con el medio pero no solamente para eso sino tener un potencial productivo bastante alto con una buena calidad ¿qué pasa? que estos sensores o estas estaciones meteorológicas a través de la medición de parámetros por vía telemetría vía satelital le envía la información al productor de las condiciones en que está el campo de la planta y el suelo oye ¿sabes qué? hoy amanecimos con suficiente agua porque nos cayó una lluviecita voy a necesitar un dato 100 milímetros el día de ayer por lo tanto mi sensor de humedad te está indicando en el suelo que tienes suficiente agua por lo tanto no riegues no riegues dos o tres días y perdón no tú este compañero perdón Andrey entonces cuando tú tienes esta información el productor empieza a ser más eficiente el agua lo que nos está haciendo es hacer tomar decisiones en cuanto a datos medibles cuantificables que normalmente esto no lo hacemos en campo otro ejemplo miren haga de cuenta ustedes que por qué mencionamos en la nota que a través de la digitalización nosotros no solamente podemos ahorrar agua en el momento en que tú ya tienes agua suficiente en el suelo dejas de regar y por lo tanto prendes menos la bomba es menos gasto de energía y ahorras ese concepto claro sí porque ya tienes la información vas previendo ahora Andrey aquí viene la parte padrísima el sablazo es para cualquier campesino o para los que tienen qué número de hectáreas sobre todo qué tipo de cultivos perfecta la pregunta miren es que yo creo que es más un tema cultural es cierto hay sectores en la agricultura que están un poquito más olvidados o menos tecnificados y donde puede costar más la tecnificación es si lo vemos desde ese punto de vista puede ser que solamente llegue a un sector a donde existen cultivos de alto valor sin embargo cuando yo voy a recorrer campos donde existen cultivos de bajo valor yo veo a algunos productores con un iPhone y dicen a ver cómo es posible que yo como productor si me esté actualizando con la tecnología para tomar información para estar en comunicación con la familia claro y por qué no lo puedo hacer esto con las plantas que también nos ocupan y que nos puede ayudar para generar no solamente información sino más negocios en cuanto a todo el tema que ya hemos tocado es que wow tienes razón oye André yo tengo una pregunta la gente de tus desarrolladores o la gente de tu equipo que trabaja son especialistas también en cuestiones del campo o sea es gente agraria o ingenieros de sistemas que van tratando directamente al cliente y van acomodando o diseñando programas de acuerdo a su necesidad es un conjunto es un equipo un sistema podríamos decir un sistema solar hagan de cuenta donde está el sol y los demás planetas y todos actuamos conjuntamente entonces hay ingenieros sistemas que desarrollan todo el tipo de software hardware y la plataforma que tenemos así como también hay un equipo de agrónomos bastante calificados estamos en campo constantemente en diferentes países y que durante estas visitas nosotros interpretamos y mandamos información al equipo de investigación y desarrollo para generar este tipo de tecnologías o generar nuevos desarrollos además de que está también la parte comercial que estamos principalmente determinando es el tema de las cantidades de los precios que nosotros creemos y sugerimos que se deberían de colocar a los servicios que van a ir al campo y bueno y también la parte del soporte con algunas otras empresas con las que estamos trabajando conjuntamente y de la mano para poder tener una mejora en los servicios principalmente otra cosa ¿está desarrollado en México o en otro lugar y si es apto para los cultivos en México? Sí la empresa es una agente chilena pero nos encontramos en varios países principalmente Colombia México estamos también en algunas partes de Sudamérica prestando los servicios y ¿para qué cultivos van? ¿puede ser aplicable para todos los cultivos siempre y cuando nosotros queramos tener información data estadística de parámetros climáticos y de suelo y también de planta que nos vayan a proporcionar información para una tomada de decisiones más correctas Perfecto Su red es su página para que los que nos están escuchando y viendo digan igual eso me va a servir a mí o lo recomiendan Exacto adelante perdón no te entendí la página y las redes para poder contactarlos buscarlos Ah ya no búsquenos como instacrops www.instacrops.com y ahí pueden descargar ustedes toda la información necesaria ahí está incluso un apartado donde estamos y los representantes de cada zona estamos también como instacrops en Instagram estamos en LinkedIn no recuerdo si Facebook la verdad no me meto mucho a Facebook pero nos pueden buscar allí y encontrarnos con toda la información necesaria incluyendo el tema de brochures información en cuanto al tema de servicios disponibles Oye no se mete mucho a Facebook es que es chaval así en ese ya ni yo quiero pasarle esa onda gracias compañero un abrazo y que bien que la tecnología avance y apoya a nuestro campo y claro a nuestros productores y productoras ¿quieres hacer pausita compañero? ¿qué traza mi ema? tú decide una pausita y vamos y venimos estamos de vuelta en cáigase de la cama nunca te he hablado un exnovio borracho tres de la mañana a las tres de la mañana sí bueno bueno ¿qué pasó mi reina? ¿por qué andas despierto? oye desgraciado oiga yo sí quiero decir algo que pasó el sabadito ¿qué? miren se juntaron un chorro de eventos así se amontonaron marchas y entre todos todo devueltos el sábado en el Zócalo capitalino que si bien es un lugar grandote pues ahorita está ocupado por la feria bueno creo que ya ya terminó la alfil ferio internacional del libro del Zócalo y estuvo muy concurrida muy chida se regalaban libros así mira como pan por parte de la brigada para leer en libertad me tocó por ahí presentar un libro de ciencia ficción muy entretenido del maestro Víctor Roquillo y bueno dije pues ya que andamos aquí me eché varios recorridos para el puro barrio ya sabes claro uno era el de Alebrijes que saliendo del Zócalo iba a reforma pero como yo iba entrevistando a los a todos los que iban cayendo por ahí a los productores y marchando pues llegué a reforma llegué hasta casi el ángel no manches ya las regresate regresate hicimos lo de la feria del libro nos fuimos a la feria de barrios quinta feria de barrios que está estaba en un cachito de la calle de Regina porque el otro cachote pues ya son muchas chelerías exacto que bonito verdad que hay opción para el paseo el sol las esparcimiento pero los pobres vecinos gracias la calle más tranquila del mundo pelas ya se la pasan oyendo ahí a peso pluma y ya sabrás chulo bueno sí cañón chulo cañón y luego y luego ahí desembocó la marcha zombie y ahí fue ahí fue miren todo mundo quiso entrar por madero que que pues también es como peatonal no claro y llegaron los zombies en ahora sí que y los zombies llegaron ya y pues muy colorido muy divertido cada vez con ideas más locas oye cada vez más bebés de brazos disfrazados ya sabes muy impactante entonces toda la gente que iba a ver la iluminación del zócalo porque hay iluminación de muertos por cierto tienen que echarse una vuelta pero espérate que le calcule la hora porque si está canijo es que se hizo una congestión se hizo una pelotera que solo había visto yo en el desfile de muertos que es el próximo a ver si sábado o domingo creo que el 29 que solo se daba en esos momentos en donde hasta tienen que levantar a los niños que van caminando levantarlos porque los asfixia y me detiene un joven y me dice siguen me acaban de querer arrebatar al bebé no es cierto y pues algunos gandules disfrazados con máscaras de día de muertos no faltó el mañoso quiso arrebatarles al niño y estaban arrebatando celulares carteras el amontonamiento era de veras como de terminal pantitlán te lo juro más cañona durante varias cuadras y entonces yo y ella que peleaban para qué vinimos pues tú me estabas de y de ya sabes a mi camarógrafa le robaron el celular no es cierto en lo que ella tenía los brazos acá con la cámara sintió como le jalaron la bolsa y se la sacaron rastreamos el celular y estaba sobre mismo madero pero en una en una así como ya lo habían guardado rápidamente sí en una como vecindad así que se veía medio abandonadona ya lo habían movido sí y le decíamos a los policías porque si acudieron una chava y un chavo así qué les pasó y también atendieron al del niño y todo y decían híjole pero qué hacemos nadie les vio el rostro no y traían máscara pues sí y las cámaras que tomaron pues la cámara la máscara sólo que de plano ahora se presenten estas personas a revisar cada cámara a ver hasta dónde se retiraron la máscara sí porque eso ya de quererte arrebatar un niño pero pero por favor loca eso no puede ser tenga mucho cuidado si va este tipo de festividades 4 de noviembre será la gran el gran desfile de día 4 de noviembre saldrá de la puerta de los leones el sábado 4 de noviembre a las 14 horas y bueno contará pues con la participación de varios sonideros y grupos musicales y demás ahora viene el asunto hay unas cuantas gradas en todo el camino y hay gente que neto llega a las 6 de la mañana a apartar lugar bueno yo les recomiendo que busquen porque hay tramos donde casi no hay personas viéndolo y hay tramos donde deberás que ahorcan para llegar entonces en buena onda si usted lo va a ver y no lo quiere ver por internet y lo quiere vivir o en alguna de las televisoras públicas hijo tome sus precauciones guárdese por dentro todo cartera mejor que no cargue cosas de valor tampoco pues tú quieres tomar la foto de la catrina a ver dime mismo que ande sin nada pero pues si puede llévese un chicharrón ah caray si no como estos dos chicharrones no un chicharrón el teléfono más viejito ah ok ok y hijo si llevan niños ni modo mano cárguelos o como le hizo este cuate sabes por qué no se lo arrebataron por qué porque al niño lo traían caminando pero con estas correas que les ponen pero ya lo cargó y al momento de arrebatárselo lo jaló la correa y lo pudo regresar y entonces hasta lo soltó el ratero que desgraciado y cortó al niño un poquito pero pues el niño sano y salvo el chavo estaba color cera pues cualquiera porque dijo me quitan a mi hijo cualquiera se muere del susto por supuesto y yo si le hago una petición a nuestro queridísimo Martí Batres que además siempre ha hecho un trabajo ejemplar y más este añito que le toca pues mientras la doctora Sheinbaum hace la campaña este hijo Manu a ver que pueden hacer de a tiro como si fuera marcha no este policías uno tras otro si este para protegernos pero este porque no se vale pero es que aún así Madrina acuérdese que hubo de todo o sea hubo manifestaciones hubo todo las Catrinas todo se juntó exacto pero el recor ah el recorrido Catrinas el 22 ya ni te digo pero el sábado fue donde donde algo pasó hay que contar que ese recorrido de Catrinas es muy antiguo lleva pero por lo menos década y media bastante es mucho antes del desfile que se inventó como para la película de de este este 007 que como se llama que es el 4 de noviembre en este caso el desfile de los muertos bueno de las hijas que es tan bonito pero si me da una cosa desfile de día de muertos 20-23 así se llama el del 4 que es el que viene o sea 2023 exacto y el de las Catrinas fue ayer pero te cae que hasta las 2 de la tarde sí pero acuérdese que comienza el show desde antes por eso pero la gente la gente formada ah otra novedad como llevamos luego a muchas personas y lo oída yo que ya no pueden estar sentados en la banqueta tanto tiempo te venden tu banco de a 100 baros y te lo quedas doblable o no desdoblable llévelo llévele su banco de 100 murlacos y yo hasta le decía a un señor como le va me dice pues no vendo le digo ágele un poquito pues que si está cariñoso si está cariñoso ahora también lo puedes comprar y si te tocó tercera fila pues trepas ahí al chamaco para no andarlo cargando qué chido qué buena idea oye pero también que no se pasen los precios hay unas muy manchadas la verdad que vas y dices ay cuánto una máscara que te cuesta 200 250 pues quién va a pagar la mancha sí sí también es que además si la compras el merodia pues este los señores están haciendo su venta tampoco qué les vamos a decir vámonos con notas ja 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 para que no le ando haciendo caras a ver pues este ah esa es buena los que los que andaban de luna de miel ya valió otra vez ya se empezaron a poner cara de palo pero que no se acordaban por qué se separaron por qué pues por algo ha de haber surgido de nuevo pero es que ya era mucho amor cuando se casaron y el beso la segunda vuelta pero tienes la imagen del auto de la peleadera se están dando una gritada hasta manotea el Ben Affle el Ben Affle pues no que mucho amor a ver ahora sí por qué te podrías pelear con ese papasote está re buenote hay que pero es que luego ya se baja ya de plano le das el cerrón madrina antes era se bajaba bájate mi amor pásalas de este lado ahora ya el rey se baja me vale ya no ya no le agarra ya no le agarra las pectaguanas qué gacho ¿a poco? sí ¿a poco ya le bajó de así de romanticismo? ya antes se bajaba y pásale no se vale y ahora ya se va no se vale señoras señores ahí sí para que vean y pasen las mejores familias ya ve que no siempre primero le inviertes tiempo esfuerzo todo y luego ya no le inviertes ni la maquilladita ni cirugías le da media madrina que hiciera el cuerpo pero ellos están impecables no friegues están impecables se siguen viendo súper bien con los años oye qué barbaridad ni modo así es esto oye a ver qué otra qué otra traes porque a ver pues tú aviéntanos unas miemma porque luego no te dejamos a ti elegir nada nada ¿verdad? el perrito a ver a ver un perrito que ganó déjeme ver qué ganó ay su collar su medalla cosita en Kat Perrúnin qué bonito ah su carrera sus carreras que hizo perdón perdón con Ale organizó una carrera y este ganó el primer lugar el perrito ganó es que le han dicho te vamos a bañar caray órale órale patas pa qué te quiero con este frío oye y si se ve que sí le echó ganitas le echó ganita le echó ganita todavía está sudando bueno sudando parece que es con su chiquito abierto qué chistoso ahora el rollo es también este ¿qué? este pues no van a correr solos el que corrió con el mendigo perro la neta sí oigan pero sí tengan cuidado igual mucho perrito en el amontonamiento del otro día llevaban las dos y luego cuando había sol había mucho sol y tenían a los perritos yo nomás veía a los chihuahuitas que levantaban las patitas como si estuvieran caminando en coma no hagan eso no hagan eso cómprenle sus botas oye unos hasta con el carreolón no llevaban de todo de todo a ver otra otra sorpréndenos mi querido Emma yo les voy a ir contando cosas así ¿de miedo? no ¿cómo de miedo? Mick Jagger en un programa cacheteó a pez a Bad Bunny y se nos hizo se nos hizo a todos es que era este eran los invitados de Saturday Night Live un show nocturno de los United le pusieron un bigotote y un sombrero de pachuco al Mick Jagger ay que cotorro y se agarra cachetadas estaban haciendo un sketch exacto entre ellos al Bad Bunny bueno hubo gente que decía que bueno que bueno me hizo realidad mi sueño gracias oye si es que hay con estas cosas y al Mick Jagger ya también como cuántos años tendrá pero hay una de las agrupaciones chicas yo tengo curiosidad en la vida ¿de qué? de ver por ejemplo si Tom Cruise Tom Cruise llega a la edad de Mick Jagger viéndose cómo se ve qué nervios qué nervios nervios señores oigan a ver hay otro para que ustedes tengan mucho cuidado mis amigos tengan cuidado con los falsos sacerdotes ahí está están defraudando cómo reconocer a un sacerdote sacerdote eso es difícil es el crimen del padre Amaro ofrecen sus servicios mediante referencia o tarjeta de presentación los falsos no cuentan con nombramiento válido para ejercer no presentan su licencia ministerial en el caso del arquidiócesis de México es el cardenal Carlos Aguiar Retes arzobispo primado quien firma lamentada licencia es el chido aguado porque luego andan el padre trampitas ¿sabes dónde se da mucho eso carnal? en los velorios llegan unos y cuando tú les ¿a poco ustedes sacerdote ya dicen no, no, no yo soy rezandero de Rosario pero ya sacumbaron no es cierto ay pues qué tramposos y luego ni lo rezan bien no y aparte acuérdese que si lanzó un comunicado la arquidiócesis si tengan cuidado porque andan ahí ay pero a poco llegan con sus tarjetas ya ni las muchas soy el padre trampitas sí no es cierto sí contrátame mi hija no es cierto yo hago lo que usted diga y en su casa aunque no sea lugar sagrado ni consagrado yo antes no yo le bautizo al chiquito carajo ya más bautizadas las tiene para nada sí hijo no hay que cuidarse no pues ya no es como antes se acuerda que el padre que conocía a la abuela la mamá o sea aquellos sacerdotes que tenían toda la vida mira te voy a contar un desastre cuando mi papá falleció la verdad es que mi papá no profesaba nada no era de nada pero su familia de parte de él eran muy católicos y entonces primero pasan a uno de estos y pasó así mira padre nuestro padre nuestro padre te lo juro que así le hacía se enojaron lo corrieron y entonces luego llamaron al que conocían y ese se le echó el latín no es cierto el chido el chido porque dijo no me sé los rezos para este pues un asunto fúnebre en español era además así era chido pero vamos en latín y toma la que se las eche en latín esos son los chidos pues bueno son mejores entonces cuando queramos identificar lo que hay que preguntarle ¿habla usted latín? no latín latín vámonos vámonos sus redes lava latín eso que yo soy Ana María Domínguez en facebook y la pura bandota en facebook es lunes quédense con nosotros después de caernos de la cama con la madrina y conmigo pásele pásele fotito de temporada en el only flans para que le entre y arroba tapia Fernanda y no se pierda una emisión más de este programón mañana porque mañana le seguimos gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este programón y pues quédense con esta sangana ahorita de la acústica radio es lunes lunes déjase de la cama con Fernanda Tapia una producción de Grupo Acústica